El diputado Yuri Enrique reputó de manera contundente y categórica las infundadas acusaciones vertidas por Amnistía Internacional que señalan que República Dominicana aplica una política migratoria con criterios racistas y xenófobos, haciendo referencia a las deportaciones de haitianos. Enrique, quien aspira a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, reafirmó el derecho soberano de la nación dominicana de regir su política migratoria de acuerdo con las leyes establecidas. A propósito de las cartas que emitió Amnistía Internacional al Estado Dominicano, yo creo que la República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar su política migratoria sin ningún tipo de interrupción o de influencia de organismos internacionales que no conocen la realidad que la República Dominicana está viviendo en estos momentos. Es cierto que Haití atraviesa una crisis tremenda, pero no es la República Dominicana quien tiene la responsabilidad de buscar soluciones a esa situación. Además, ¿por qué Amnistía Internacional no le hace los mismos cuestionamientos a los Estados Unidos de América, donde su secretario de Seguridad Nacional ha dicho que van a devolver a todos los nacionales haitianos que lleguen a través del mar a suelo de los Estados Unidos de América?